¡Oh, qué frío, Dios! ¡Oh, cuando paso frío, me entra fiebre! Creo que voy a morirme. Ha llovido toda la noche. El cielo está llorando por mí. ¡Oh, el gran jazmé! ¡Mira cómo vas a acabar! Estos trastos funcionan cuando quieren. A ver si me hace caso. Dios, ¿qué está pasando? Hasmet, videollamada entrante. ¡Asíme! ¿Eres tú, Hasmet? ¡Dios mío! Estoy muerto, he subido al cielo y ahora estoy hablando con un ángel. ¿Pero qué ángel, Hasmet? ¿De qué me estás hablando? Ay, has oído como un niño y todos estamos muy preocupados por ti. Me porté como un idiota, pero estoy pagando por ello. Me estoy muriendo. ¿De qué hablas? Creo que me han envenenado. ¿Qué estás diciendo? Has sido el maldito pollo. El pollo que me trajo ese tipo no era fresco. Me lo comí. Y me he intoxicado. Me estoy muriendo. Es mi fin. ¿Qué cosas dices? Vuelve de inmediato. Escúchame. Quiero que sepas que te quiero. Estoy dejando este mundo. Dame tu bendición en el nombre de Dios. Oh, no digas eso, Hasmet. Tienes que volver. En el nombre de Dios. Yo te digo, Dios es el más grande. Ay, Hasmet, por favor. Resiste, Hasmet. Hayat, Murat, ¿dónde estáis? Por favor, venid corriendo. Ay, Dios mío. ¿Esa es mi abuela? Se habrá peleado con Leila. No hay un día tranquilo. Ay, ay, venid, chicos. Rápido. Hasmet se muere. ¿Qué? ¿Qué le ha pasado? Ay, mirad. Cuéntanos qué ha pasado. No sé dónde está. Creo que se intoxicó comiendo pollo. Dame, abuela. Hola. Hola. Abuelo, háblanos. Dinos dónde estás. ¿Me estás escuchando? No he parado de dar gritos. No me oís. Abuelo, haz el favor de decirnos dónde estás. Por Dios, Murat. Dale el teléfono. Así me anda. No, os oigo bien. No hay casi cobertura. Va y viene. Murat, me estoy muriendo. Manda tu ubicación. No creo que sepa hacerlo. No me menosprecies. No soy un ignorante. Sé hacer eso. Entonces envíala. Envía lo que tengas que enviar, por el amor de Dios. Voy a colgar y la enviaré. ¿Te ha colgado? Ay, se está muriendo. Cálmate. Va a enviar su ubicación. ¿Cómo la envío? No sé hacerlo. Adelante, Hasmet. Envíala. No sabe hacerlo, Murat. No sabe enviar su ubicación. Haz algo. Llama a una ambulancia. A la policía. No sabemos dónde está, Jallat. Ay, Dios. Se está muriendo. Oh, ya está. Me voy. Llamaré a una ambulancia de capítulo. Ay, corre. Yo también voy. Ay, tenedme informado. Vamos. 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 CC por Antarctica Films Argentina